Hola, ¿qué hay? Hoy vamos a preparar una deliciosa solución para cuando queremos preparar unos rollitos de primavera, un arroz tres delicias, cualquier plato oriental y se nos olvida adquirir en las tiendas la salsa agridulce o queremos hacer una salsa casera mucho más sana. Vamos a preparar una deliciosa salsa agridulce de una forma sencilla, barata, súper económica y súper rápida. Para ello vamos a necesitar 2-3 cucharadas de salsa de soja, 2-3 cucharadas de ketchup, eso es un poco al gusto de cada uno, 1 cucharada, cucharada y media de harina refinada de maíz o maicena, el zumo de media naranja, 150 mililitros de agua, utilizaremos 3 cucharadas de azúcar y el azúcar lo podemos sustituir por miel, por sirope de arce, por sirope de ágave o cualquier otro edulcorante. También vamos a utilizar 4 cucharadas de vinagre, yo lo voy a utilizar vinagre de arroz, pero si no tuvierais vinagre de arroz, con vinagre de manzana o vinagre de vino blanco sería más que suficiente. Y luego le añadiré un poquito de salsa perris, unas gotitas, pero esto es totalmente opcional, porque a mí me gusta. También podemos utilizar salsa, porque al final de la salsa cuando lo probemos y que nos parece demasiado dulce o tal, podemos ratificar de azúcar, de sal o de vinagre, o de salsa de soja, obviamente. Pasamos al siguiente paso. Lo primero que haremos será obtener el zumo de la naranja, en este caso utilizamos naranjas de nuestros amigos de naranjas hoy, que nos han proporcionado, y que ya sabéis que son súper frescas, súper sanas, y que nos llevan al domicilio en 24 horas desde que las pedimos. O sea que no tenemos que ir cargados con las naranjas, sino que nos llevan directamente al domicilio nuestros pedidos. Exprimimos. El zumo, si fuera una naranja muy, muy, muy grande, podemos utilizar sólo media naranja, pero como he cogido una de las más pequeñitas que había, imaginaos el tamaño de las otras, voy a utilizar el zumo entero de la naranja. Hemos colado el zumo de la naranja, para que nos quede la salsa totalmente limpia, y vamos a añadir el resto de los ingredientes. Añadimos el ketchup, vamos a añadir el vinagre, pero lo vamos a echar primero en el cacito del ketchup, porque así aprovechamos hasta la última gota. que se me había quedado pegado en el vaso. Les damos el resto del vinagre, ponemos también el azúcar, y como os he dicho yo, opcionalmente, ya voy a echar un poquito de salsa perry. Esto es totalmente opcional. Pondremos nuestras tres cucharadas de salsa de soja, no os olvidéis. Ponemos el cazo al fuego, mezclamos bien nuestros ingredientes, sobre todo hay que remover bien, y no dejar que se nos pegue, porque si se nos pega, esas costitas que se hacen en el fondo nos darán mal sabor a la salsa, entonces, una de las cosas principales que tenemos que tener con esta salsa, el único cuidado que tenemos que tener es que no se nos pegue, porque nos tocaría volver a repetirla. Vamos a dejar que se vaya calentando bien, y lo que vamos a hacer es disolver en los 150 mililitros de agua que os dije, la cucharadita, cucharadita y media de maicena. En el agua vertemos la harina refinada y damos vueltas hasta que consigamos que no haya ningún grumo. Eso es fundamental. La mezcla que hemos hecho de la harina de maíz con el agua, que veis en el vaso, se disuelve la harina de maíz en el agua fría, porque si lo echáramos directamente en la salsa, la harina de maíz, se nos haría enseguida grumos y nos quedaría apelotonada. Siempre tenéis que disolver, siempre que lo vais a utilizar en una salsa, la harina de maíz en agua fría, antes de echarla, porque si no, no conseguiremos el efecto que queremos. Cuando empiece a hervir la salsa, como os he comentado, verteremos nuestra mezcla. Cocerlo a medio fuego, desde luego, para que no se nos pegue. Es preferible tardar dos minutos más y que empiece a hervir al que resulte que se nos haya quemado la salsa y tengamos que volver a repetir todo el proceso. Ya empieza a hervir nuestra salsa. Vertemos la incorporación que teníamos y ahora dejamos volver a cocer unos minutos. Si viéramos que no conseguimos el espesor que queremos, podemos dejar reducir un poquito la salsa o echar un poquito más de maicena con agua diluida también se puede probar. Si veis que te gustaría un poquito más salada o más avinagrada o más dulce, ahora es el momento de rectificar todo. Lo vamos a dejar primero cocer un poquito para ver la textura que queda en nuestra salsa. Cuando empiece a cocer de nuevo, bajamos el fuego a un fuego mínimo para que siga cociendo pero sin que se nos salga ni se nos queme. El color, como veis en este caso, queda más oscuro. Eso es por haber hecho una salsa de soja. En este caso, que creo que es el que de bastante buena calidad y se echa menos ketchup. Si queréis echar menos salsa soja y echéis más ketchup o más edulcorante o más agave, etcétera, etcétera, pues conseguiremos una salsa más rojiza, más parecida a la de las tiendas, aunque es de peor calidad. Yo creo que así es ideal porque el sabor la probé hace un momento y está deliciosa. Vamos a dejar que cueza para que reduzca. Como veis ya tiene un espesor un poco más grande que anteriormente. Vamos a dejar que cueza unos minutos. Nada, cinco minutos, seis minutos. Dándole vueltas para que no se nos pegue. Y ya tenemos nuestra salsa. Solo hay que dejarla luego enfriar porque esta salsa se utiliza siempre fría. Entonces la tenemos que dejar que se atempere. Y luego también, si nos sobra, la podemos meter en un bote o en un vaso o en un frasquito y tenerla en el frigorífico porque nos aguantará bastante tiempo dado que la salsa de soja, el azúcar, etcétera, nos van a servir de conservantes. Ya tenemos nuestra salsa reducida. Como veis, tiene ese puntito de cremosidad. Si no la quiere más espesa, solo tiene que dejarla reducir un poquito más. O lo que os he dicho, un poquito más de harina refina de maíz con agua disuelta. Pero yo creo que es el punto idóneo. Ahora simplemente es dejarla atemperarse, ponerla en un botecito y tenerla preparada para nuestras recetas. Nuestra salsa de dulce, terminada. Como veis, deliciosa, barata, sencilla de hacer, rápida. Y lo único que tenéis que hacer es tala básica. Luego si os gusta más a vinagrado o menos es calcular vosotros un poquito más o menos de vinagre. Así el azúcar también, si queréis echar un poquito de sal o salsa de soja, si queréis echar más ketchup para que quede más rojiza, etcétera, etcétera. Gracias.